Voy a grabar un vídeo dibujando y hablando Más vale que me grabe el dibujo completo Ah, ya estoy de vuelta Espero que esto grabe bien Porque no voy a estar viendo mucho Y esto no es en directo porque hoy no me apetecía Para que lo vamos a negar Yo hoy quiero hablar tranquilamente De unas cosas que tengo aquí apuntadas Así, libremente y apañado Y punto, venga, que vamos Yo mientras voy a dibujar Voy a leer primero el punto Empatía No puedes esperar que otra persona sea tu psicólogo No siempre nosotros, o sea, yo por ejemplo Podemos ayudar Bien, voy a explicar por qué cuento esto Y hacer las líneas estas Para saber que esto va, la mirada va así Va a ser medio manga este dibujo Pues esto es un caso real que me ha pasado, tío Que ya sabéis con el problema que estoy teniendo Que tengo que descansar bastante la vista Y todo el tiempo Que no estoy casi nunca viendo pantalla Ahí leyendo más bien Y cuando lo hago me quedo chunga Pues luego, pues vienen algunas personas Bueno, solo viene una persona, la verdad Como que, pues me cuenta su vida Y a mí no me molesta eso A mí me gusta que las personas se puedan desahogar conmigo Y sientan que, pues que tienen un brazo de apoyo Que yo les voy a poder entender Pero en el momento en el que yo pueda Claro, ustedes me entienden Cuando yo me sienta mejor de salud Y todo el tinglado Y bien Pues pasa que a veces tú Cuando tienes un momento en el que te sientes un poco mejor De tu salud Dices, voy a responder los mensajes Respondes Ves a una persona que pasa por dificultades Tío, tú la quieres ayudar Pero sabes perfectamente Que tú ahora mismo no estás en condiciones Tampoco de estar ayudando a otros Porque, pues no estás en tu mejor momento De salud y de otras cosas Y haces lo que puedes, tío Tienes que mirar más por ti Muchas veces que por los demás Hay momentos en los que tienes que pensar en ti mismo Ustedes me entienden A la perfección No puedes pasar toda tu vida Ayudando a otros Y descuidándote a ti mismo De hecho, traté de dar esto A entender en el vídeo este De la historia que subí el otro día Narrando que me quedo del culo, por cierto Porque no estaba ese día muy en la onda Como para ponerme a improvisar Pero bueno Y no puedes O sea, la gente no puede pretender Que tú seas su psicólogo personal Solo porque yo sea una persona empática Y yo pues entiendo bastante bien Pues la situación Que tienen algunas personas Que me las cuentan Y yo los entiendo a la perfección Pues si yo ahora mismo no me encuentro bien Pues no voy a poder estar respondiendo al chat Y yo quería explicar esto Porque me viene una persona Yo le respondí y tal Luego me fui a descansar Y no cogí lo que viene siendo el chat Hasta el día siguiente Esto es en Instagram Bueno Pues fui a responder Digo Venga, hoy estoy un poco mejor Voy a mirar un poco Que me han dicho y tal Porque sí que llevaba algunas personas Que sin semanas Porque De hecho le estoy pidiendo a mi hermano Todos estos días Que sea él el que me lea Las cosas que necesito Como por ejemplo Letras importantes Que siento que tienen mensajes importantes De canciones y cosas Así Porque yo no puedo Mi hermano Me está sirviendo de ayuda Para leerme muchas cosas Pero tampoco quiero estar ahí Venga, léeme los mensajes Que me mandan Lo último que yo soy es aprovechada Si os lo digo Siempre he sido una persona Que no está en mí eso No está en mí El aprovecharme de la gente Y como no está en mí Pues no me nace hacerlo Y Y pues eso Pues estaba viendo Que me había respondido esta persona Al día siguiente Estaba dándole corazones A las cosas que me contaba Para darle mi apoyo Y ya pensando Cómo podría ayudarla y tal Y cuando me dice Que no la he respondido Porque han pasado ya Unas cuantas horas De un día para otro Que soy igual que las demás personas Que no tengo empatía No sé qué Pues no la respondí Con ni insultos Ni nada No se preocupen Eso sería muy bajo De mi parte Le dije claramente Lo que opinaba De ello Me da igual Que ella sea una persona Que lo esté pasando mal Fui amable Le dije las cosas tal cual Y la bloqueé No le falta el respeto En ningún momento Y ya está Porque yo no puedo ser aquí La psicóloga De personas Que están en ese estado Que encima te atacan Porque tú no puedes responderle En un día O en unas horas Como si es en unas semanas Porque tú no te sientes bien De salud Eso hay que entenderlo Tú no estás en condiciones Y para mí eso es no tener empatía Una persona que encima Te ha hecho el esfuerzo De leer el mensaje Estando mal de los ojos Y encima vas Y le dices esa mierda Eso es algo Que quiero aclarar Nosotros Imagínense Ustedes tienen ya su público Y están pasando por malos momentos Ya no hace falta Ni que tengan problemas En los ojos Ni nada Tío Simplemente Pues están mal anímicamente O se sienten débiles O deprimidos Nadie es quien Como para obligarles A leer mensajes Y responder Que eso lo tiene que entender La gente Que aquí no estamos Para servir a los demás Ni para dar todo Por los demás Claro que tenemos Que mostrar nuestro Pues yo muestro El agradecimiento A las personas Que están ahí De cualquier manera Hago un dibujo Para ellos Agradezco Con palabras Aunque sea En un estado O lo que sea Aquí en YouTube O cualquier cosa Tío De alguna manera Quiero agradeceros Que estéis ahí Que me apoyéis Y que me entendéis Pero otra cosa Es que yo Vaya a estar Las 24 horas del día Las 24 horas del día Ahí respondiendo Mensajes y tal Cuando yo no puedo Pues hay personas Que no lo entienden Y yo Pues trato de tener empatía Porque pues cada uno Tiene su modo de vida Y por eso la bloqueé Y le di una respuesta Sencilla con mi voz De que Pues me había sentado mal Y eso Y que la iba a bloquear Y que era ella La que no estaba Teniendo empatía Lo que yo Después de que Pues me preguntáis Siempre en los directos Por ejemplo Como estoy de los ojos Que es lo único Que he hecho últimamente De su Yo siempre respondo Pues ya lo mencioné Y tal Lo que me estaba pasando Y pues yo creo que Todos los que vienen a mí Ya saben perfectamente Que yo no estoy bien Porque lo he dejado En claro Que no puedo estar Hasta dediqué un dibujo A mis seguidores Para que sepan El por qué no puedo Estar respondiendo Mensajes Tío La pantalla me hace Mucho daño Dibujar y eso Pues no tanto Pero las pantallas Son un Grimemba Mi macho Una mierda Y bueno Pues da igual Tío No sé Yo pienso Que tú no tienes Por qué estar obligado Voy a coger un borrador Más grande Si es que lo encuentro Y espero no manche Tú no tienes que estar Obligado A responderle a nadie Si no te encuentras bien Tío Hace años Una tía me dijo Que yo era esto Y lo otro Porque Que no me decía nada O algo así Porque yo no respondía A mis seguidores Y sabes qué Pues era la época Que yo os conté En uno de mis vídeos Que yo tenía miedo De la gente Y que tenía Un moderador Que me estaba pasando Los comentarios Y que en ese entonces Yo ya no lo tenía Y yo por eso Yo ya no leía Los comentarios Porque me habían atacado Mucho tío Me habían hecho Mucho ciberbullying Y yo no quería Tragarme mierdas Ni encontrarme insultos Porque estaba muy delicada De ánimos Y todo ese rollo Y es la gente tío La gente no tiene empatía Si no se ponen En tus zapatos No comprenden El estado En el que te encuentras Aunque tú Lo hayas explicado En vídeos A lo mejor Ellos no lo entienden Solo saben Gritigar Y punto Si no les quieres Hacer caso Ya tú eres El malo Porque como tú Eres una figura Pública Yo no me considero Tanto eso Pues soy un canal Pequeñito Por así decirlo Pero ya Se creen Con el derecho Porque te pones A internet Y tienes algunos Seguidores De que tú tienes Que aguantar Esto y lo otro Y que no sé Que pues no Hay cosas Que no se pueden Tío Y más Si no estás Bien de salud Y yo no soy La psicóloga De nadie Yo puedo serlo Si me da la gana Y me encuentro bien Si me pide Alguien ayuda Y yo me encuentro bien Y puedo estar Leyendo Y todo Por supuesto Que te voy a dar Mi apoyo Y una persona Que se siente sola Y echa una mierda Pues sí Quizás el primer consejo Que te di No fue el mejor Eso de salir a cursos Y tal Porque yo misma Lo he vivido Salir a cursos De mierda Para luego No hablar con nadie Y si me habla alguien Es para hacerme burlas Porque soy la callada Tímida Miedosa Pues sí Yo también entiendo eso Pero yo Ahora en el momento No estoy para dar Consejos a nadie No estoy para dar Consejos a nadie Es que no Estoy para que me cuiden Más bien Así lo dejo Claro Estoy para que A mí sea A la que le den Consejo Tío Y me cabrea Tío Me cabrea Que todavía Hay gente Con tan poca Empatía Macho Me cabrea Pero tengo que entenderlo Lo que pasa Que hay momentos En los que me cabreo Mucho Y pierdo los estribos De ver tanta tontería En la mente De la gente Tío Que es que no puedo Con ella Esto está en todos lados Tío Gente Que te dice Que tú tuviste De todo Porque su vida Fue Pues para ella Más difícil Que la tuya Y se están quejando De que no deberías Quejarte De nada Que si has tenido Una familia Que has tenido Para alimentarse No sé No sé No saben Como odio Las personas Que invalidan Que tú te sientas Hecho una mierda Y en soledad Solo porque has tenido A una persona O a lo mejor A tu abuelita Que te ha querido Y te has comprado A tu abuelita La gente Arrasada mental De hecho Que ya os lo conté En un vídeo No sé si de este canal O de otro La gente se pensaba Que yo era tonta Por mi forma de ser Pero literal No como insulto Sino como descripción Es un sentimiento horrible Que toda la vida Te hayan hecho sentir Que eres tonta Es una mierda Y yo me esforcé mucho Para escribir bien Escribir sin faltas De ortografía Para al menos Demostrar que era inteligente De alguna manera Cuando realmente Así no se demuestra La inteligencia Sino Es una mezcla De inteligencia emocional Y de Cómo afrontas Las cosas que te vienen En la vida Y cómo tratas a la gente Cómo comprendes Cómo comprendes Todo en sí Y no tanto Si sabes de matemáticas Si sabes sumar Y restar mentalmente O cosas por el estilo Pues no Yo no sé hacer eso Pero sé hacer Otras muchas cosas Y no tendría Bueno Me ha servido para algo Lo de esforzarme En escribir bien Porque pues a mí me gusta Ver buena ortografía Al fin y al cabo No soporto ver Que la gente Escriba mal Y gracias a gente Que escribe Con falta de ortografía Pues he descubierto Mentiras de personas Tío Y ya está Soy gente Que porque su vida Ha sido una mierda Pinchar en un palo No tiene la empatía Va a ponerse los zapatos De una persona Que quizás ha estado Una familia más pudiente Pero no ha sido feliz En ningún momento Y no ha sentido amor Y le han tratado mal De diferentes formas Su familia No le ha dado afecto La han tratado como un error Le han hecho bullying En el colegio Y esto no es para dar vena Ojo Es para que entienda La situación Y me da mucho por culo Tío Hay gente que siempre Es que Aunque tú les expliques Ellos no van a entender nunca No les da el entendimiento Para comprender esto Para ellos Ellos son las víctimas siempre Y tú Como tú has tenido Pues una casa buena Y has tenido a tu abuela A lo mejor O lo que sea Pues tú no tienes derecho A quejarte Me da mucho por culo ¿Saben qué? Yo creo que esto Ya lo hablé en un vídeo La gente que te dice Que tú no tienes derecho A quejarte Porque a lo mejor No estás paralítico Y con una bolsa ahí Para recoger tu orina Y tu cagao Siempre atada al cuerpo Que tienes dos piernas Que todavía estás Bueno La gente No tiene la empatía suficiente Para ponerse en tus zapatos Y saber Que tú no te estás sintiendo bien Da igual Que a lo mejor Tengas ciertas cosas Es que nadie se pone En los zapatos De los demás No sabe ver Que cada persona En su mente Vive las cosas De una manera Y se siente De una manera Pues imagínense Una familia De estas ricas O tipo Por gente con poder Que te has criado En una familia Que te han enseñado Que no tienes que sentir Emociones Tan pegado Desde niño Para que te hagas duro Y todo el dinglao No has sentido El afecto Que esto lo hacen mucho En las familias reales Para luego Que los hijos Sirvan para rituales Para que sigan El camino de los padres Y todo el dinglao Los han tratado Como la mierda Para que sean fríos Y sin emociones Pero ellos en el fondo Si las tienen Y se han sentido Sin amor Toda la vida Se han sentido vacíos Aunque han tenido dinero La ropa y la comida Que les ha dado la gana No han tenido Lo más importante Que es el apoyo Y el afecto Y a ver si esta boca Está bien Si que está bien colocada Pues cada persona Con sus diferentes Clases sociales O vida que han tenido Pues viven La soledad Y las mierdas De manera diferente Y tú no tienes Que juzgar a nadie Ni decir Que tú Que no sirve Para nada Que te quejes Porque tú has tenido Esto y lo otro Y yo no lo he tenido Cállate la boca No tienes empatía Coño Es una mierda Eso Vayan morros Que le he puesto A esta mujer Yo creo que Se los ha inyectado Algo Este vídeo Estoy Va a dejar Las cosas Bien claras Tío Y esto De hecho Ya lo expliqué En otro vídeo Tú no puedes Criticar a alguien Porque haya tenido Más En cuanto a lo material O mejores condiciones De vida Tú no puedes decirle Que no tiene derecho A sentirse solo Ni triste Ni mierdas Solo por esa razón Tío Me estás dejando ver Que eres una persona Basura y bien vacía Una persona Que no es capaz De ponerse los zapatos De otros Que eres la vida De una persona Que se siente rota Y vacía Por dentro Solo porque Esté en un cuerpo bonito Esté bajo un techo Decente ¿Acaso sabes Cómo se siente Su alma? ¿Sabes cómo se siente En su día a día? ¿Sabes realmente Cómo la están tratando Algunas personas? ¿Sabes por los problemas Que está No sé Viviendo día Tras día? Pues yo creo Que estas personas Realmente se ciegan Totalmente a eso A ese otro mundo Detrás de lo que Superficialmente ven Porque se ciegan Tanto que lo material Es lo más importante De los vacíos Que están Se ciegan tanto Que la vida material Y el cuerpo bonito Que tienes a personas Lo más importante Y es lo que desean Que no se paran A pensar en los sentimientos Y en cómo están viviendo Realmente Si tienen afecto O amor A lo mejor Intercambias tu cuerpo Con el mío Y no vas a recibir Una mierda No vas a recibir Una mierda De lo que realmente Alguien necesita Vas a tener quizás Más dinero Y un techo Donde estar más decente Pero te va a faltar Lo primordial Que es lo mismo Que tú también necesitas Y lo que yo necesito El puto amor El amor de familia Tío Así que calla Calla en la puta boca A los que hablan Sin saber Si ahora mismo Pues la verdad No quiero quejarme Tanto Porque estoy tratando De De arreglar La relación Con mi padre Tío Hablando las cosas Porque él me hizo Mucho daño En el pasado Ya lo sabéis Tío Y me he estado Bueno Me he visto una vez Con él Pero como él vive En otra ciudad Pues no me puedo Estar viendo Con él siempre Y estoy tratando De arreglar La relación Con mi padre Aunque pues todavía No reconozca Algunas cosas Que me ha hecho En el pasado Y tal Pero yo creo Que en el fondo Sabe que Pues que quería Quería mi cariño Como hija Tío Y que se habrá sentido mal Joder Y yo lo he extrañado Yo siempre he echado Me está dando ganas Tío Yo siempre he echado En falta La figura De unos padres Tío Y os puedo decir No quiero lloriquear Joder Que yo no entiendo Lo que es el amor De madre O sea Yo entiendo Perfectamente Lo que es tener hijos Y amarlos Por eso de los bebés Y la diosa Del amor Y ustedes ya me entienden Pero lo que Yo misma Es sentir el amor De madre Yo no sé Qué coño es eso No lo entiendo Cuando veo Dramas coreanos Donde La hija Se preocupa Por la madre Y tal Y su madre Lo es todo Yo no lo entiendo Porque yo no he tenido Algo así Nunca Y aún sigo lidiando Con el tema De mi madre Que no No le daba Para más El entendimiento Tío Y haz la vuelta A la hoja A ver si se está Dibujando bien La cara Y está Proporcionadita Es una carita Más redondita Qué mierdas Tío Y es que Y es que este vídeo Y es que este vídeo está Para tratar de Yo qué sé De hacer entender Un poco a la gente Que habla Que quiere lo que tú tienes O yo qué sé Y Porque se ciegan Y no ven lo que es La realidad De tu vida Tío Si solo ven Lo más superficial De ti De lo que tú tienes Material Y no ven Los sentimientos Ni las carencias Que has tenido En tu vida Y que sigues teniendo Tío Pues ahora agradezco Muchas cosas Tener a mi hermano Que quiere Pues me ayuda Tío Me ayuda Con esto que os digo Por ejemplo Me ha enseñado Canciones buenísimas Que contenían mensajes Tío Yo le agradezco Tanto a mi hermano Por estar ahí Ustedes no se imaginan De haber podido Conocerle Un poco más Tío Porque yo Antes no me relacionaba Con él Estaba todo el día Metido en el cuarto Con su padre Y yo no hablaba Con nadie Porque no confiaba En nadie Saben bien Lo que es Muchos de ustedes Lo que es No confiar en nadie Yo pensaba Que toda mi familia Sería lo mismo Macho Yo ahora estoy tratando De tener más relación Con mis familiares Y les agradezco Muchas cosas Tío Como por ejemplo Ayer el padre De mi hermano Que vive con nosotros Aunque no está casado Con mi madre Pues compró pizza Y helados Y me dijo Que nos lo comiéramos Tío Yo esas cosas Las agradezco Coño Vale que en un pasado Yo lo he pasado muy mal Él también me ha hecho daño Ojo Por ejemplo Él no entiende Mis historias Ni nada Y cuando Bueno Cuando entra en la cocina Y tengo alguna apuesta Se burla Son cosas que Pues todavía para él Quizás no es el momento De comprender Y esas cosas Pues para qué Lo vamos a negar Todavía me duelen Y me causa Un poco de Desconfianza Para poder hablar Con él Libremente Son personas Que todavía No están preparadas Para algunas cosillas Tío Pero yo agradezco Que estén tratando De ser buenos Conmigo De que me apoyen En algunas cosillas Yo agradezco Muchas cosas Tío Hasta agradezco A mi madre Que se preocupe De comprar Verduras Ecológicas Tío Para que comamos Un poco más sano Tío Yo siempre trato De poner de mi parte A veces Cocino dulces Y cosas Aunque no me gusta Cocinar Y hago cosas Por ellos Porque sé que A su manera Aunque me hayan hecho Mucho daño Y todavía Algunos de ellos Lo sigan haciendo Pues lo han tratado De alguna manera Y sí Pues no me han dado Quizás el afecto Y el amor Como os he dicho Con mi madre Y mi padre Pues no Ha sido un padre Ausente Por años Y años Tío Yo solo lo veía Cuando era pequeña Hasta los 14 años Y estuve Años Sin verle La última vez Que lo vi Antes de que Decidiéramos retomar La relación De padre e hija Fue en un juicio Para que vean Pues esas cosas Quería contarles Y luego quería Hablarles de otro tema Espero esto Estaba dando bien Y no se desenfoque Esto de que A mí me gusta Disfrazarme De tío Porque como mujer Me criticarían Haciendo De ese humor O bailes Ya saben Jarumbio Y tal Mira Yo me acuerdo De una vez Que se hizo viral Un tío Voy a ver Si esta cabeza Está bien hecha Que ya estoy Viendo mal dibujada Se hizo viral Un tío Que estaba cantando No sé si era una canción De Bass Hunter O algo así Que era un tío así Que no es de mi tipo La verdad Que era así De estos tipos Musculosos Que parecen gogos O algo así Que salía con un calzón Y yo ¿Sabes lo que sentí Cuando vi ese vídeo? Me dio como Pues telillos Porque dije Mierda Él es un tío Y puede salir Bailando en calzoncillos Y la gente Pues ya Había un montón Que se reirían de él Y tal Pero también habría Muchos que se reirían Con él O sea Se reirían de él Antes Y también se reirían Con él De un tío ahí Y todo Esto es mi ídolo Baila en calzones Ahí Una canción Sinvergüenza Ni nada Sexy No sé qué Que hicieron Memes Con él ¿Os saben por qué Yo sentía eso? Porque ya sabéis Que yo tengo Un tipo de humor Tíos Pues mi humor Es como A mí me encantaría Disfrazarme De Vale Ya he arreglado Lo que sentía Que estaba mal A mí me encantaría Salir en bragas Y hacer bailes De cachondeo Así Pero Pues antiestéticos Para que me entiendan No bailes Donde se me vea El cuervo Bien Ni nada Ni bien hechos Pero ¿Qué pasa? Pues que soy una mujer Si yo hago eso La gente me va a criticar De las peores Maneras habidas Y por haber Yo no puedo Hacer eso Tíos Y Y me acuerdo Que cuando vi ese vídeo Fue que me animé A Pues a vestirme así Bueno yo antes Me había vestido De jarumbio ¿Para qué lo vamos a negar? Me había disfrazado De tío Para hacer bailes De cachondeo Con un paquete Bien gordo Relleno de calcetines Y yo por eso De hecho Editaba Mis canciones De jarumbio Y las ponía Con voz así lenta Al principio Lo hice A ver que risa Me daba risa La abóloga Dije miren así puedo Aunque sepa la gente Que es una tía Los que me conocen Pero como que no es tan criticado Porque como tiene voz de tío Al final no lo asocias Tanto con Angie Tío No sé si me entienden Lo que es lo que quiero decir Algo así sentía yo Que por eso Era bueno Que editase mi voz Y la pusiese así Grave Como de tío Porque como que iba a ser Menos criticada Así Que se usaba Mi voz de mujer Dios Y cuando vi Mierda Cuando había El tío este Bailando Que nunca me acuerdo Como se llama Se me ocurrió La idea De Pues vale Yo no puedo salir En ropa interior Tío Porque me van a llamar De todo lo peor Me van a hacer mucho daño Y es el problema De ser una tía Con el tipo de humor Que yo tengo Que puedo hacer Para Para eso Tío Para poder grabar Un vídeo De ese tipo Sin que me critiquen Tanto Pues se me ocurrió Ponerme Los pantalones Y encima de los pantalones Los calfones Rellenos Con muchos calcetines Y eso fue lo que Se me ocurrió Dios Y siempre he tenido Esa cosilla Que a veces No es que Yo no quiero ser hombre Ojo Me siento mujer Al cien por cien Siento que mi alma Siempre ha sido mujer Va Me siento Totalmente Una tía Pero es esa cosilla Jolín De que Pues no puedes hacer Algunas cosas Porque eres mujer Y te van a criticar De lo peor Como mi tipo de humor Imagínense Las historias De Jarumbio Que sabéis Como son De un tío Muy guarro Mujeriego Y despectivo A veces con las tías Imagínense Que Estuviesen Protagonizadas Por una mujer Pues creo Que no sonarían Igual Ni darían Tanta risa Ojo Ahí es donde Quiero yo llegar Que Me das por culo Que no puedo hacer Que si friki bailes En calzones Bueno Braga Porque soy una tía Y Voy a saber Voy a saber Y esas cosas Tío Y no sé Me sentía segura Narrando Desde la perspectiva De un tío Poniendo mi voz Editada Y doldinglao Para que parecida Para que pareciese De tío Así sentía Que no vendría Nadie A criticar Tanto Y la verdad Es que era gracioso Así también Para que lo vamos A negar La voz de imbécil Que tiene Jarumbio Bueno Yo creo que este dibujo Lo voy a dejar Ya así Solo quería dibujar Un poco Algo que me viniese De la nada Mientras me desahogaba Por así decirlo Y es eso Tío Voy yo Toda mi juventud Y mi adolescencia Pues yo no he tenido Ese afecto Que necesitaba Muchas cosas Que visteis En el drama Y la Y yo me he sentido Con muchas carencias Emocionales Tío Que ahora pues Yo creo que Algunas personas De mi familia Están tratando De arreglar Tío A su manera Como por ejemplo Mi padre Y tal Y por eso pues Estos días Estoy más tranquila Aunque tenga Este problema Que no puedo Estar viendo Pantallas Que me dan Por culos Que no se imaginan Porque siento Que algunas cosas Van mejorando Tío Aunque no todo Pero al menos Pues tengo Más relación Con mi hermano Tenemos muchas Cosas en común Que si el estilo De música Que no gusta Le gusta Hacer tonterías Friki Esto espero Esté enfocando Pues eso Si termino El vídeo Que yo agradezco Que algunas cosas Se vayan arreglando Poco a poco Yo tengo la fe De que todo Se vaya solucionando Pero es que Luego vienen Estas cosillas De gente Así Que habla Sin saber Y me afectan Tío Porque Porque soy una persona Sensible Y No sé No me gusta Cuando la gente Quiere O la vida De otros O juzga La vida De otros Sin haberse puesto En sus zapatos Cuño Que tengo la gaza Para dibujar No necesito gafas Porque tengo Problema de enfoque Tío Y de cerca Por suerte Veo bien Y eso Tíos Y en verdad Pues eso Les agradezco A ustedes Que están conmigo Tío Me han estado apoyando Han entendido Por lo que estoy viviendo Ahora Lo de mi problema No me han exigido Nada Tío Han sido comprensivos Y también Quiero agradecer A las personas De mi familia Que han querido Tener contacto Conmigo De nuevo Y tratan De arreglar Las cosillas Del pasado Y apañado Troncos Eso es lo que Quería contaros Voy a ver Si puedo Alejar El trípode Igualmente Van a tener El dibujo En la pestaña De comunidad Y discúlpenme Si este vídeo No ha sido Tan agradable Pero bueno Yo quería Desahogarme Un poco Tengo un poco Tengo un poco